Oye bro, oye bro, no sé si me conozcas pero juego en tu equipo, de hecho entramos el mismo día que veníamos de las visorías Ah, no, no te recuerdo, ahí voy, ahí voy Bueno, me gustaría que me dijeras la receta de cómo salir de esto para entrar a jugar mínimo uno o dos minutos ¿Con ese tiempo te conformas? Estás muy mal amigo Mira, lo primero que hay que hacer es cambiar tu chip y hacerte más inteligente en el campo Recuerda que el fútbol no solo se juega con los pies, sino también con el cerebro Wow, hasta eres poeta Mira, no tengo tiempo, pero te voy a dejar este video para que lo veas y tu problema estará resuelto y así estarás jugando conmigo Créeme que lo veré completo Oye, mínimo desbloqueamelo, ¿no? Últimos minutos sobre la esquina Cuando se acerca el final del juego y tu equipo está ganando por solo un gol La jugada inteligente puede ser ir al tiro de esquina y retener el balón ahí Sé bien que no es una habilidad bonita porque el rival hará lo imposible para quitarte el balón de tu posesión y lo frustrarás Pero esto te ayudará a ganar tiempo y a reducir el riesgo de poner el balón en otra posición no favorable para ti Si estás protegiendo el balón, asegúrate de voltear a un costado, pon el balón en el pie más lejano, mantén bajo tu centro de gravedad y aléjalo con el brazo Mide tu velocidad El defensa se quedó solo y hay metros de distancia detrás de él Así que piensas, me lo llevo por ese espacio Será cosa fácil El dilema es que hay un problema grande Esta defensa está más cerca del balón y es mucho más rápido que tú Los jugadores inteligentes se conocen a sí mismos y más al oponente Así que siempre que estés en una situación que requiera velocidad Decide con anticipación si tienes o no la velocidad Y si no cuentas con ella probablemente lo mejor sea frenarse y pasar el balón a un compañero Obstruye el camino Digamos que ya te llevaste al defensa Te vas solo y el oponente está tratando de alcanzarte de cualquier manera Tienes espacio al frente tuyo y quieres seguir conduciendo el balón a velocidad En estas situaciones lo primero que debes hacer es regatear de manera que cortes el ángulo del defensa Ahora que el rival está detrás tuyo será mucho más difícil que te robe el balón Si no te adelantas para cortarles el camino le darás un espacio para que te cortes la jugada y pierdas la posesión del balón Patea el balón contra el defensa Cuando estás atrapado sobre la línea de la banda y de verdad no tienes ni como salir La mejor opción es patear el balón contra el defensa para que salga de la cancha Esto puede hacerte ganar un saque de banda o incluso un tiro de esquina y eso es mejor que perder el balón Cuando patees el balón contra el defensa te recomiendo apuntar debajo de las rodillas Esto te dará 100% de efectividad para que rebote el balón y no le de tiempo de alzar los pies evitando un gran error Colócate atrás del defensa en un saque de banda No puedes estar en fuera de juego cuando hay un saque de banda Así que colocarte atrás del defensa es una excelente opción ya que le darás a tu equipo una oportunidad clara de gol Si eres lo suficientemente ingenioso o estás lejos de la jugada los defensas te perderán de vista Entonces en resumen puedes provocar muchas jugadas de peligro si te colocas por detrás del defensa en un saque de banda Y bien cracks esto ha sido todo por el día de hoy Háganme saber en comentarios que otro tema les intriga para poder hablar más a detalle en un próximo video Y así lo podamos sacar de volada Síguenos en nuestras redes sociales que están apareciendo aquí en pantalla Porque estamos haciendo contenido bastante chido Bastante cool que no te puedes perder porque de verdad la estamos rompiendo en todas las redes sociales Cuídense mucho cracks soy tu amigo el vecino y te veo en un próximo video Bye bye Chau Chau